Pitbull tiene algo importante que decir, a ver Pitbull, me dice la producción que tienes algo que decir, ¿qué pasa? ¿qué es? Bueno, quería comentarles que esto ya se sale fuera de mis manos, hace algún tiempo, hace unas dos semanas, mi mamá le dieron la noticia de que tenía unas dos hernias discales, yo por eso había faltado acá a la Cuadans, a ciertas cosas que me impedían venir, porque mira, yo vivo con mi mamá y sí me da pena que ella en este momento me necesita porque está en sus rehabilitaciones y si es que yo no la apoyo, puede entrar a una cirugía y a su edad ya es algo complicado, entonces lastimosamente, mira, yo me encariñé con los chicos, con lo que es combate, porque aquí se vive una emoción, esto es un sentimiento de guerra y de amor a la vez, porque compartes experiencias con los chicos y bueno, quería decirles que se me va de mis manos y me toca abandonar combate, entonces yo estaba con todas las ganas de entrar, de formar parte de un azul, de un naranja, pero mi mamá, tus palabras, te acuerdas cuando tú hablaste y dijiste que la familia siempre es importante, entonces mi mamá siempre me ha apoyado en mis decisiones sean buenas o sean malas, ella siempre ha estado conmigo y mis respetos siempre y ahora es cuando me necesita y a veces uno debe apartar ciertas cosas para estar con la familia y con los seres queridos porque a la final es lo único que cuenta en la vida. Así es, primero quiero decirte algo antes de terminar con esta situación, te admiro por tu valor, porque es muy difícil darle la espalda a algo que quieres por algo que amas y realmente te respeto, espero que podamos tener la oportunidad de encontrarnos más adelante en este mismo programa, eres un gran combatiente. Señores, el lunes sabremos los resultados del body pain, un aplauso para el pitbull, le está viviendo un combate personal, no cualquiera puede hacerlo. Te queremos mucho pitbull, nos vemos, nos vemos, nos vemos, los dejamos con la noticia, luego viene el copa, chao, chao, cuídense, éxito, buen fin de semana, disfruten mucho trabajo. Lunes, felicitaciones, hoy Barcelona cumplió 90 años en la institución, felicitaciones Lunita. Un feliz cumpleaños para Javier Ruiz. ¡Salud! ¡Chau, nos vemos!